Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Candy y espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Y bueno, pues vamos a comenzar con el video del día de hoy. Hoy, como pueden darse cuenta en el título, les voy a estar enseñando cómo es que yo hago mi rutina del cuidado de la piel para dormir. La verdad que es una rutina muy, muy fácil y muy sencilla, nada complicada. Pero bueno, espero que les guste un montón. Este video lo estoy haciendo con auricular porque tengo descompuesto el Blue Yeti por el momento. Pero, pues espero que de todas maneras les agrado un montón. Entonces, pues vamos a empezar. Y bueno, yo previamente ya me lavé la cara con un gel limpiador. En este caso, estoy usando este de Neutrogena, que es el Hydro Boost, que tiene ácido hialurónico. Y pues es libre de fragancia. Y pues bueno, ya me lavé la carita con esto perfectamente. Pero a mí me gusta después de eso, usar un agua micelar. Bueno, de agüita micelar yo tengo esta de Garnier. Que es la de la tapita rosa. Hay varias presentaciones, pero a mí me gusta esta. Entonces, la voy a aplicar con un disquito de estos de algodón. Para hacer como doble limpieza. Entonces, con mucho cuidadito. Voy limpiando. Igual hasta el cuello. Los ojos también. Muy despacito. Y si saca otro puntito de suciedad, miren. Pero bueno, en lo que se absorbe el agüita, lo que yo hago ahora va a ser peinar mi ceja. Ya que hace unos días me hicieron mi planchadita de cejas. Entonces, pues, siento que me veo como un poco enojada si no me peino la ceja. Entonces, bueno, voy a peinarme mi cejita. Muy, muy bien. Me veo muy enojada así, ¿verdad? Con mucho cuidado. Ya que peiné mis cejas, ahora lo que voy a hacer es aplicar un serum. Y bueno, hoy me toca el serum de Niacinamida de La Rocha Poseid. Este nos va a ayudar para reparar, a quitar manchitas, hacer que el tono de la piel sea un poco más uniforme. Y también nos va a ayudar a iluminar la piel. Es este moradito. Ayer me tocó el de retinol y hoy me toca este de Niacinamida. Entonces, vamos a aplicarlo. Muy bien. aquí nada se desperdicia entonces aplico súper bien de una manera muy suave todo el cero muy suavemente ahorita tengo estos puntitos porque ahorita estoy en el efecto purga es decir que me están saliendo como todas las imperfecciones que me iban a salir en unos días ahorita me están saliendo pero es normal del producto por eso me ven un poquito de granitos pero se me van a quitar en unas semanas vamos a dejar que esto se absorba un poquito y vamos a continuar con la cremita hidratante no se quiere pausar bueno después ya que se secó un poquito voy a estar aplicando mi gel hidratante yo uso este de nitrógeno que no es cremita es un gelcito y me encanta porque está súper ligerito vamos a aplicarlo de igual manera muy suave dejando una capa un poquito gruesa para que se absorba lo ponemos también en el cuello hay que esperar que absorba un poquito mientras eso pasa voy a estar aplicándome un poco de vaselina en las pestañas y esto es muy personal no es necesario que si ustedes hacen su rutina lo hagan pero yo me coloco vaselina en las pestañas ahorita les enseño para qué pero pues ajá me lo voy a poner y también me voy a poner un bálsamo en los labios que es el de EOS que ustedes saben que a mí me gusta un montón el de EOS y a seguir esperando que seque la cremita y ahora voy a estar aplicando un contorno de ojos de la marca de Cera B o Cera B y bueno este nos va a ayudar a disminuir la ojerita a quitar un poquito la bolsa y a pues ayudar un poquito a la piel de la ojera que es un poquito más delgado y pues vamos a aplicarlo con mucho cuidado vamos a aplicar nada más tres puntitos perdón que hago viscos pero es que si no no me más aquí en la patita del gallo ahora del otro lado perdón que haga viscos perdón y por último me voy a enchinar las pestañas para eso quería la vaselina voy con la otra y listo así quedamos con nuestro skin care listas para ir a dormir eso es todo espero que les haya gustado un montón y si les gustó no olviden suscribirse y dejarme algún comentario y pues nada los quiero un montón les mando muchísimos besos y nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video perdón chao